Cada designa uno por uno la totalidad de los elementos de un conjunto o serie. Establece una correspondencia distributiva entre los miembros numerables de una serie o conjunto y los miembros de otro. Con unidades de tiempo, indica la frecuencia regular con la que se repite algo. Con un nombre en singular, se utiliza para poner énfasis en un comentario u observación, generalmente sobre alguna cosa que se considera negativa o criticable y que se produce en un grado exagerado. Esto, puede ir en correlación con una oración introducida porque la que se indica la consecuencia de lo que se expresa. Suscríbete y dale a like para más vídeos.